Bueno, buenos días y gracias por estar presente acá en el Centro de Combatientes. Nosotros lo que queríamos informarles es que, bueno, el Vasco en estos días fue a Bahía, que se juntaron con los compañeros, y bueno, ahí las personas del Centro de Combatientes de Bahía Blanca nos cedieron, nos regalaron elementos para nosotros tener en nuestro centro, y que eso para nosotros es un orgullo, y bueno, queríamos explicarles los elementos y qué es lo que vino para nuestro centro, así que el Vasco les va a explicar. Bueno, por lo siguiente queremos nombrar las cosas que trajimos, ya que los otros días hubo una confusión, por la cual nos secuestraron una bala que la hicieron explotar y eran inertes. Esto que traemos nosotros también es todo material inerte, que no tengas miedo a la población, pues no es que estamos locos nosotros. Nos tocó vivir una guerra a la cual fuimos, pero somos gente normal como cualquiera, y no queremos tampoco que se alborote la población porque vea una cápsula de una bala, o los otros días hubo un malentendido, y quizás nos trataron como si fuéramos miembros del ICI, que no, nada que ver con eso, hasta ahora por lo menos. Paso a decirles lo que nos donaron de... Esto viene donado del Centro de Veteranos de Guerra y Familiares de Caínos en Malvinas. Tiene personería jurídica, el presidente de ahí es un veterano de guerra, del cual son muy amigos, se llama Héctor Samuel Patrón, y nos donó, esto dice así, acta de donación, punta alta 5 de mayo de 2016. El Centro de Veteranos de Guerra y Familiares de Caínos de Malvinas entrega al Museo de Veteranos de la Ciudad de General de Madrid lo siguiente elemento en calidad de donación. A. Una chimenea de cocina de campaña utilizada en el conflicto. La chimenea esta estuvo, quiero decirles que estuvo en Malvinas, la trajeron porque se rompió y tenían que hacer un igual y ya quedó esta acá. B. Un salvavidas es un marinista, el cual va a salir después en la imagen. C. Un giróscopo para destructores tipo Sandler con su base. Eso es un giróscopo en el cual no han conectado los cañones de los destructores y apuntan desde una base de adentro del destructor, apuntan para el lado que quieren atirar. Ahora me sé que si hubo el humor. Una vaina de proyectil de cañón sin retroceso. Una fotocopia del batallón de infantería de Marina número 5 tomada en el día de la finalización de la hostilidad de 1982, que es este cuadro. Y la cabeza de un proyectil de 4 pulgadas, el cual es el mismo proyectil que teníamos de otra vuelta, que vinieron de la brigada de explosivos y lo llevaron y vieron que era inerte. También le damos gracias a la brigada de explosivos por el motivo de haber aclarado de que le hicieron explotar, le hicieron detonar y era inerte la bala. Porque si no nosotros hubiésemos quedado como que, no sé, como que somos extremistas o ya como dije hoy que somos del ICI. Y nada que ver. Sino que nosotros traemos esto para que el centro se mantenga y como hay chicos y hay gente grande que no sabe con qué se combatía ya, entonces esto es un muestrario que nosotros tenemos. A nosotros nos viene bien para enseñarle a la gente como es. Y bueno, es simplemente eso, aclarar. Hubo otras cosas también que nos secuestraron, el cual estoy totalmente en desacuerdo porque nombraron que habían secuestrado una bala del mortero, el cual era un velador, que me lo regaló Hugo Conti, que él puede dar efecto de lo que yo digo. Y no sé, Jorge, si quiere decir algo más. ¿Ese material que secuestraron tiene posibilidad de recuperarlo? No, no, no para nada porque se hicieron detonar. ¿Y el velador? Y no sé qué se hizo. ¿Lo debe tener en alguna casa? La verdad es que yo creo que un tipo que dio una brigada de explosivos se tiene que dar cuenta de que es un velador. No, nosotros también lo que decimos... ¿Tiene que tener roca para ponerle foco? Nosotros lo que decimos es que este centro, todo lo que está acá, hay gente que tiene experiencia y a nosotros nos va diciendo si puede estar en un centro de combatientes o no. No es que uno está solo en esto. Nosotros tenemos una persona, que no me acuerdo el apellido, que es de la Madrid. Y para ahí. Y para ahí, que bueno, es un tipo que es artillero, trabajó, es de la Madrid, porque hay algunos que no lo conocen, pero ha llegado a un cierto rango muy importante en Marina. Y bueno, y él cada tanto venía y nos explicaba de los elementos que nosotros teníamos acá. Mi hermano mismo también. Son gente que ha llegado a cierto rango en lo que es militar y saben de esto. No es que nosotros estamos solos. Esto hay gente detrás nuestro que sabe. Mi jefe también. Cuando vino, charlamos y explicó sobre los elementos que teníamos. Así que esto no es que uno... Lo que uno le quiere explicar es que mucha gente de afuera viene y lo que quiere ver es el centro, quiere ver todo esto, se saca foto en esta placita. Nosotros ganamos a Madrid y tenemos la suerte de tenerlo. Hay muchos lugares que esto no existe y ciudades grandes. Por eso es que muchas veces cuando está, por ahí uno no le da importancia y cuando no está, le da importancia. Pero gente que viene de afuera, la verdad que a nosotros nos pone muy contentos, que nos llaman y quieren ver esto, porque no es muy común poderlo ver. Y decirle que nosotros... Si por ahí le hicimos pasar un mal momento a los vecinos, disculpámoslo. Nos disculpamos nosotros, pero nosotros hacemos las cosas con mucha seriedad. No hay improvisaciones. No hay improvisaciones. Cada cosa que viene acá es porque está moritoneado con gente experta y que sabe. Nosotros no tenemos dinero para ir a centros o a museos del exterior. Pero sí nosotros hemos venido a muchos museos de Argentina y sabemos cómo hablamos y sabemos cómo se maneja. Entonces nosotros lo hacemos con mucha seriedad y mucho profesionalismo. Digo, ¿alguien que quiera visitar el museo? ¿Hay horarios? ¿Cómo se puede hacer? Y eso a nosotros nos complica un poco por nuestro laburo, pero los sábados, por lo general, siempre a partir de las 10 de la mañana está abierto. Pero si no por cualquier información de que quieran sacar de acá del libro o de que quieran ver el... Nos ven a cualquiera de nosotros y nosotros no tenemos problema de pactar un horario y venir a pedir. Como hacen las escuelas. Las escuelas hacen eso, digamos. Nos llaman a nosotros, pactamos un día y ellos vienen y miran.